Bienvenidos y bienvenidas a la gala del segundo certamen tecnológico EFIGI de la Fundación Naturgy. La ilusión por un futuro mejor es la piedra sobre la que se levantó esta iniciativa, cuyo objetivo es motivar al alumnado promocionando los valores de la sostenibilidad y la eficiencia energéticas. De entre ellos, un jurado técnico de personas expertas ha elegido a los ganadores en tres categorías. El proyecto más realizable, mejor comunicado y el más innovador. La verdad es que es un placer para la Fundación estar aquí compartiendo con todos estos chicos, chicas. Lo primero, Luis, es agradecerles a todos inmensamente por el esfuerzo que han hecho por llegar a esta etapa del certamen. La verdad es que sin ellos y sin ese esfuerzo no hubiera sido posible. Arrancamos con los premios. Tenemos ganador al proyecto más realizable. Es el Colegio Liceo Monjardín con su proyecto de terrazas electroverdes. El premio al proyecto Mejor Comunicado es para el centro Trilema Zamora y para el proyecto Ecoburgo. Y en nuestro caso hemos decidido el premio lo recibiera el Colegio Salesiano Santo Domingo Sabio de Monzón por su proyecto VIP. Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que todo el apoyo ha contado. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tengo, en primer lugar, este año, como tiene mucho mérito, que vamos a tener no solo un colegio muy comprometido, sino dos colegios muy comprometidos. Y el primero de ellos es un colegio que nos acompaña por segundo año, el Colegio San Agustín de Calahorra La Rioja, con su proyecto El Cubo Botánico. El otro colegio que se hace agregar esta mención, además por un proyecto muy bien comunicado, donde se ve el trabajo que ha hecho cada uno durante el proceso, donde está muy bien documentado todo el proceso, es para el colegio y es Alto Jarama, con el proyecto Más Frío para lo Más Caliente. A mí, si me permite, creo que tenemos el relevo asegurado. Y desde la Fundación Naturgi, lo que vamos a seguir haciendo es dándoles espacios para que ellos hablen, espacios para que propongan, espacios para que nos muestren su valor y su talento, porque al final, nosotros qué buscamos o qué queremos, al final lo que vamos a necesitar son profesionales que nos ayuden con este reto tan importante que tenemos entre manos y es la transición energética sostenible, viable y justa. Hasta aquí llega la gala del segundo certamen tecnológico FIGI de la Fundación Naturgi. Un muy fuerte abrazo, que la ciencia y la tecnología os acompañen siempre. Y hasta muy pronto, que esto sigue. Cuidaos.